Comenzamos con la del alcalde de Mazatepec, en Morelos, señor Jorge Toledo. Veíamos las imágenes ayer. Hoy compareció ante la Fiscalía General del Estado luego de que se diera a conocer el video en el que se ve como integrantes de un grupo criminal, es el grupo criminal de Los Rojos, lo amenazaron y extorsionaron. La PGR también va a investigar este caso. No es mucho lo que vas a pagar. Luego no es ni dinero tuyo, es algo de lo que se roba. El presidente municipal de Mazatepec, Jorge Toledo, compareció hoy ante la Fiscalía Especializada contra secuestro y extorsión de Morelos por este video de diciembre del 2015, difundido este fin de semana en redes sociales. Leonel Urostegui de la Sancha, alias El Ángelo o El Duba, es identificado por las autoridades como el presunto responsable que realiza la extorsión. El Ángelo o El Duba fue aprendido en junio del año pasado por la PGR y está preso en el Penal Federal del Noroeste por delincuencia organizada. El Ángelo era el presunto responsable de hacer los cobros a por lo menos 12 alcaldes del sur de Morelos por órdenes de Santiago Mazari, alias El Carrete, líder de la Organización Criminal de los Rojos que opera en Morelos y Guerrero, y porque en la PGR ofrece una recompensa de hasta 3 millones de pesos. Y vas a poner la municipal o el mando único que esté con nosotros y que no seas tonto. Te quieres hacer el héroe porque, oye, ve lo que te digo, los cinco melones que te toca pagar. Tras su declaración, la situación jurídica del alcalde Jorge Toledo cambió de testigo a víctima del delito de extorsión, por lo que ya se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía Local. A esta investigación se sumaría la Seido de PGR, quien citó para este miércoles a las 11 de la mañana al presidente municipal para rendir declaración en calidad de víctima. Vamos a tratar de aportar los elementos que sean necesarios para que la autoridad tenga las armas suficientes y pueda tener los argumentos jurídicos para que pueda proceder con estos grupos delictivos. Y disculpe, eso no se porta así, porque ¿desde cuándo estamos mirando a traer y te pones con tus monos? Tuvo que surgir el video para que se diera todo esto. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30pm, participa en Imagen Televisión.